Prince Royce, baby, let's get down Esta noche yo traigo energía para darle hasta el otro día Más, si vas, yo voy Yo te sigo, tú pones las reglas y me dejas Juego en tu manera, más, si vas, yo voy Te veo bailando, entre toda la gente Con un tembleque, que todo se entiende ¡Oh! 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 ¡Dale, dale, dale, que eso es tuyo! ¡Oh! ¡Oh! Solo quedan noventa minutos ¡Oh! 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 ¡Ay, dale, 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 que eso es tuyo! ¡Oh! 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 Solo quedan noventa minutos No hay tiempo que beber Pásala, pásala, pásala Pásala bien, el ruso o el francés Ven y dame un beso, está derecho Muévete más rápido que yo te voy a alcanzar Si te agarro yo te juro no te va a salvar Tengo un par de trucos que te dejan sin aliento No te me descuides que ese tiro va pa' adentro Te veo bailando entre toda la gente Con un tembeleque que todo se enciende Dale, dale, dale que soy tuyo Solo quedan 90 minutos Oh, 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 oh Ay, dale, dale, dale que soy tuyo Oh, 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 oh Solo quedan 90 minutos No hay tiempo que perder No te voy a perder